Las entidades del tercer sector y quienes formamos parte de ellas somos fortaleza y esperanza ante la diversidad. En este día queremos unirnos y poner en valor lo importante que es el tercer sector. Existen miles de personas voluntarias y profesionales y colaboran para que nuestro mundo sea mejor. Gracias. En el día nacional del tercer sector demandamos más y mejores derechos sociales, económicos, culturales y medioambientales para toda la ciudadanía. Nuestra meta es alcanzar un verdadero estado social y democrático donde los derechos sociales sean derechos fundamentales, protegidos y exigibles para todas las personas en todo el mundo. Trabajamos cada día de forma incansable junto a millones de personas en nuestros barrios y en todo el planeta para que nuestra legislación garantice y promueva los derechos humanos. Nuestra misión es lograr que todas las personas puedan disfrutar de una vida libre, digna y plena. Los derechos humanos en general y los derechos sociales en particular no deben de ser solo conceptos sino piedras angulares de un estado social robusto y comprometido. Deben ser no solo aspiraciones sino certezas en la vida de todas las personas. Apostamos por el diálogo civil como instrumento de transformación social. Reivindicamos a las instituciones y a los poderes públicos un diálogo real, permanente y efectivo con el tercer sector. Una colaboración y cooperación genuina, transparente y sincera en la que nuestras voces y propuestas sean escuchadas y tenidas en cuenta en la construcción y desarrollo de las políticas públicas. Exigimos instrumentos de gobernanza reales, una relación fluida, coordinada y global a todos los niveles en los que aportar nuestra experiencia y conocimiento para que el cambio social sea significativo y sostenible. Las entidades del tercer sector deben ser consideradas interlocutores prioritarios en materia de políticas públicas que garantizan los derechos e intereses de la ciudadanía, fomentando la participación real en los espacios de decisión. Reclamamos un modelo que garantice fondos suficientes para dar respuestas a los enormes retos que enfrentemos. Un modelo que asegure la estabilidad de las organizaciones. Demandamos una revisión y un cambio del sistema actual hacia un modelo donde se conjuguen los desafíos económicos a los que nos enfrentamos con el papel imprescindible del tercer sector, como colaborador de la Administración Pública. La concertación social y la contratación socialmente responsable deben ser elementos claves del nuevo modelo. Hacerlo significará fortalecer el papel de la sociedad civil en una sociedad plenamente democrática. Todo ello poniendo en el centro a las personas. Todo ello poniendo en el centro a las personas. Especialmente a aquellas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, atendiendo a sus demandas y reivindicaciones, a sus necesidades y realidades, defendiendo los derechos de toda la ciudadanía, su dignidad, su libertad, como prioridades absolutas, teniendo presente el mayor riesgo de exclusión al que nos enfrentamos las mujeres, abrazando la diversidad y garantizando la equidad. El Día Nacional del Tercer Sector es una llamada a la acción colectiva, una jornada para reivindicar el trabajo del tercer sector y de sus entidades, para unir nuestra fuerza imparable y seguir construyendo y avanzando hacia la sociedad que queremos. Una sociedad, un mundo en el que la igualdad y la justicia social sean una realidad.